Yo creo que se va a poner usted histérico, igual que la mayoría de los españoles, que sufren la confiscación fiscal, el atraco a Mano Armada, de la hacienda pública, la persecución y casi, pues eso, hablaba de Curro Jiménez que si era un bandolero, pero vamos, Curro Jiménez es un santo al lado de estos, ¿no? Dice la siguiente noticia, dice, las nóminas de funcionarios y políticos se comen dos tercios de los ingresos tributarios. ¿Cómo es posible que un país que tiene una deuda galopante, que nos gastamos 100.000 millones más de euros, más o menos, todos los años, se esté gastando dos tercios de sus ingresos en funcionarios que hay de sobra y en políticos? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, no son funcionarios, son enchufados. Los funcionarios son los que se han dejado las cejas, que son los que menos ganan. Les pongo un caso para que lo vean muy claro. En Andalucía hay una estructura paralela que el señor Bonilla prometió eliminar totalmente y que no la ha tocado, de 25.000 enchufados y enchufadas por la época del subsanato. ¿Ya hace usted el lenguaje inclusivo, don Roberto, por los enchufados y enchufadas? No me he dado cuenta si lo he hecho. Estos señores ganan 50.000 euros al año de media. Los funcionarios de carrera que se han dejado las cejas haciendo una oposición ganan 23.000 en Andalucía. Y ahora voten ustedes a Bonilla en las próximas elecciones. Lo peor de todo es que el tío que ha permitido esto, un tal bueno, es el responsable económico ahora del señor, el asesor económico, bueno, el vicepresidente que se encarga de temas económicos del señor Feijón. Bien, bueno, por eso el señor Feijón dice que hay que bajar impuestos, pero primero y sobre todo dice que hay que bajar el IRPF. No, hombre, no. No, hombre, no, Feijón. Hay que bajar el IVA, que el IVA ha subido una barbaridad. Pero bien, vamos al centro de la historia. Decías cómo nos espolia. La verdad es que te voy a dar una cifra que la gente no la sabe, aunque la ha publicado hace cuatro o cinco días la agencia tributaria, que ha publicado los ingresos tributarios de los meses de enero y febrero. ¿Sabes, querido Jesús Ángel, cuánto han subido los ingresos tributarios en enero y febrero? O dicho de otra manera, ¿cuánto nos han expoliado de más a los españoles? Entonces, 21.000 millones de euros, 21.000 millones de euros nos han robado estos miserables. ¿Y de dónde sale ese dinero? Porque los informes de la agencia tributaria, aparte de verdaderos, no como los del Banco de España, están muy bien detallados y muy bien explicados. ¿Saben ustedes de dónde ha salido todo esto? Básicamente del IVA. ¿De qué? Los IVAs han subido una barbaridad. Por eso, oye, Feijón, ¿cómo narices se te ocurre decir que lo que hay que bajar es el IRPF? Lo que hay que bajar es el IVA, que es lo que han hecho en todos los países europeos mientras en España. Claro, que el sátrapa de guerra civilista te ha dicho que ni lo uno ni lo otro. Que no va a bajar, te ha puesto una lista de deberes para que lo vayas haciendo. Y no te ha dado nada. Pero bien, 21.000 millones nos han robado estos tíos. Y tenemos, bueno, la cifra de lo que se llevan estos enchufados y empleados públicos son 147.000 millones. El 63%, prácticamente los dos tercios, son las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas. Los ayuntamientos también han multiplicado espectacularmente el gasto. Saben ustedes que hay, no se lo van a creer, hay 21.000 entes públicos en todo el país. 21.000 entes públicos. Manda narices. En todos estos entes públicos no hay más que enchufados. Y estos no ganan 23.000 euros, ganan mucho más. España es el único país en que los sueldos del sector público son un 50%, mejor dicho, primero que están por encima. Pero es que están un 50% por encima que la media del sector privado. Desde el año 2007, ahora, se ha incrementado el número de enchufados. Se ha incrementado un 26%. Un 26%. Lo cual es increíble. Mientras que, bueno, perdón, se han incrementado, se lo voy a decir en cifras absolutas. Hay 500.000 empleados públicos más. Desde el año 2007, cuando vino la crisis. Cuando tendría que haber 500.000 menos. Y, sin embargo, hay 1.100.000 empleados privados menos. Esto simplemente no se sostiene. Y esto es lo que nos va a llevar, que ya lo hablaremos otro día, que nos va a llevar a la quiebra. ¿Por qué? Porque, miren ustedes, a partir del mes de julio, y con esto termino, permíteme, para mantener estos 21.000 chiringuitos y todo lo demás, España necesita 7.500 millones de euros al mes. 7.500 millones de euros al mes. La Unión Europea nos venía dando hasta ahora todo lo que queríamos y más. Bien, a partir del 1 de julio nos van a dar, según la señora Lagarde, 20.000 millones al mes a todos los países europeos. A España le corresponde el 11%, eso son 2.200 millones. Por tanto, cada mes, a partir de julio, gastamos 7.500 millones de euros y el Banco Central Europeo nos presta, de deuda soberana, 2.200. ¿Me quieres explicar alguien? ¿Me quieres explicar, Gavilán? A ver, Gavilán, ahora que tú estás al mando. Gavilán, ¿de dónde narices van a sacar los 5.300 millones que faltan? De los mercados internacionales, a lo mejor durante dos o tres meses, ¿a qué tipo de interés te van a pedir?